¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Stories y en el capítulo anterior lo habíamos dejado aquí en la cueva esta que me costó un huevo y parte del otro pasármela con la mierda de los bandidos soy nivel 12, nivel 15 vale, nivel 15 está bien pero soy un nivel muy bajo para lo que me estoy encontrando, vale enemigos muy fuertes, jodidamente fuertes, a ver si puedo bajar por aquí sin sin hostiarme mucho ahí va bien no quiero dar toda la vuelta por allí y demás esta cueva a pesar de los enemigos espérate un segundo vale, que tenía puesto aquí configuración espérate, ajustes, gráficos, vale la había quitado ahí va, la había quitado el HUD para hacer la miniatura bueno, para hacer una foto al juego, la miniatura del vídeo que he subido hoy, vale vale, cogemos flechas las flechas siempre cogerlas y lo que estaba diciendo es que a pesar de los enemigos que me encontré aquí, vale me ha gustado mucho la cueva porque tenía un pasadizo secreto abajo con un pasadizo, una habitación oculta debajo del agua y me ha gustado, me ha gustado muchísimo la distribución de las salas de la cueva, vale así que vamos a ir para afuera, vamos a seguir investigando por el mapa desbloqueando zonas, que eso significa más experiencia y aparte de eso intentando sobrevivir, vale perdido, alzado, vale por allí tengo un establo una torre por allí otra torre por allí vamos a subir por aquí, vale que por aquí parece que hay caminito vamos a intentar saltar que como ya dije en el vídeo anterior el salto de este juego es una puta mierda mira, estoy parado y no me deja saltar, vale ahora sí, pero mira, el salto de mierda que hasta que hasta una abuela vamos hasta un viejo que le falta una pierna salta más que este personaje y coño, es que yo no sé es que está a 20 centímetros ahora este juego si le hubieran puesto la animación bueno, no la animación sino el gesto o la o la interacción que tiene Conan Exiles de subir bueno, de escalar las montañas y demás con las manos este juego hubiera tenido un plus muy grande pero el sistema de combate el salto y demás es una auténtica basura ¡ah! ¡ah! ¡tu puta madre! ¡ah! 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 ¡tu puta! ¡puta oso de mierda! ¡que me tiro, eh! ¡que me tiro! ¿qué pasa? tú tampoco puedes salir, ¿no? tú tampoco puedes caer oso marrón ven, oso marrón que te voy a poner blanco de las hostias que te voy a pegar vale, el oso me ha pegado una hostia curiosa, ¿eh? que feo eres hijo puta toma, cabrón venga, venga, venga huye, perro huye huye, hijo de la gran puta la hostia que me ha dado al cabrón joder, macho tenía la vida completa, ¿eh? tenía la vida al máximo y mirad de una hostia me ha quitado pues un tercio de la vida, ¿eh? pero tranquilamente un tercio de la vida, ¿vale? vale puedes puedes saltar por favor puedes saltar aunque solo sea un dos centímetros ahí vale, aquí se ven unas escaleras que irán hacia la torre de allí pero es que no me fío porque es que el oso me va a reventar el oso ¿vale? no te no te caigas no te caigas no te caigas que ahí va el oso ya tiene que dar la vuelta para atrás que asco de putos osos tío, a ver voy a comer algo para recuperar vida pan no, esto me dan pastel tampoco pata de conejo venga pues sí patata venga pues sí tened en cuenta que tampoco conviene que me que me coma las comidas más tochas las que más recuperan vida porque soy nivel 15 y tengo muy poca vida ¿vale? de hecho ¿cuánto puedo tener? 120 de vida como mucho 120 de vida ¿vale? joder es que no sé a ver yo quiero ir para allá que están las torres y demás pero es que va a estar el oso allí vale vamos a ir por aquí venga a unas malas puedo pegar un salto por aquí ¿vale? bueno un salto mira, mira, mira mira el hijo puta mira el hijo puta allí tendido el oso mira, mira la botoma cabrón con el hijo puta en todo el culo venga venga oso cabrón me pa' acá ven estaba ahí esperando el hijo de puta vale le queda poca vida vale le queda poquita vida pero en tres hostias me mata así que me arriesgo no me arriesgo no sé qué hacer voy a arriesgarme porque espera voy a ponerme voy a ponerme escudo y espada porque si no es que me voy a cagar en la leche vale 23 espadón no, espadón no porque espadón es a dos manos espada espada de argentita voy a usar esta porque tiene hielo vale donde está osito que te iba a pegar ira 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 toma vale esto es stunear vale no sabía que lo tenía en este juego me he dado cuenta bastante tarde y esto lo que hace es stunear vale y a mi las armas que más me gustan de este juego son espada escudo y arco vale bueno y las armas las armas uy las armas digo yo las magias vamos a coger miel que siempre está bien coger miel por aquí el único yo no sé por qué no estoy recuperando maná no lo sé por qué no recupero maná tengo la sensación si hay soldados hay hay guerreros o algo he visto algo caminar por allí y le he dado no le he dado al ciervo es un perdido vale es un perdido lo veo pero es que está esquivando el hijo de puta esquiva esquiva coño no te muevas déjame darte nada es que yo no sé cómo coño lo hacen pero esquivan las flechas vale pues nada como esquiva las flechas voy a coger y voy a equiparme el escudo de la espada vale a ver esto por aquí el escudo de la espada espada perfecto vale pero si yo me he equipado el escudo por qué no está puesto el escudo ahora me he quitado la espada me cago en tu puñetera castalla coño ahora joder vale este tiene arco tampoco es que me preocupe mucho hostia pues si me preocupo vamos a ver tío ahí va coño joder macho vamos a ver voy a centrarme porque hay veces que me lío yo mismo vale porque soy un puñetero inútil me lío y esto lo tengo que poner en shift vale en shift y el escudo también en shift vale y ahora le tengo que dar control y espada y esto me lo pongo en el 4 4 4 4 vale aquí mismo venga entonces yo supongo que voy a poner aquí ahí va en el 4 saco ya las 2 el escudo de la espada en el 1 esto en el 4 vale todo bien vale porque esto hay que saber hacerlo bueno hay que acordarse en hacerlo no saber hacerlo 540 vale ahí va que me recupere toda la vida muy bueno toda la vida no pero suficiente suficiente a ver aquí supongo que tiene que haber algo de interés libros de magia o algo libro arruinado nada botella de vino vacía nada cráneo enorme esto es de un troll vale manzana la cojo vino lo cojo todo lo que sea comida y demás espera aquí que me marca penique pues nada esto es una puñetera estatua que no que no tiene ningún interés y voy a intentar subir por aquí ah mira esa es la torre que me marca bueno vamos a ir hacia la torre lobos bueno aquí hay un camino perfecto no te acerques que te doy no te acerques que te doy te la estás jugando ya pues toma toma cabrón toma cabrón puta toma ahí va me han quitado bastante vida me han quitado la mitad de la vida que me había recuperado yeh donde va donde va jajajaja que yo que te han juntado el cuerpo con mantequilla o que joder no resbalan el lobo jajaja un poco más y me encajo al principio del juego joder macho ah mira pues mira pues me ha venido de puta madre jajaja me ha venido de puta madre vamos vamos ahí objetos ahí va que me recupere toda la vida vale poquito a poquito poquito a poquito me va recuperando la vida vale son pocos segundos pero bueno mirad que aunque vaya lento la comida pequeña la de menor calidad no me molesta espera por aquí he visto yo ah vale el ciervo no me molesta perderla porque en cualquier mercader puedo ir a comprarla vale la comida grande no la comida grande es mucho más difícil encontrarla pero la pequeña la de menor calidad esa ah mira aquí está el dragón bien esa me la puedo yo encontrar en cualquier sitio bien esto que coño es es un huevo un huevo un huevo un huevo toma ya huevo de pico activo ya tengo más alimento y aquí uy bien que bien que bien una casita aquí y un mercader guarda conocimiento vale vale no quiero un vuelo porque vale quédate hablando solo muchacho el dragón está guapo pero de todos los dragones que hay en el universo Skyrim han cogido unos feitos vale han cogido unos no sé que no es muy bien pan y dinerico podrían haber cogido un dragón mejor vale más bonito o más impresionante más impactante no este pero bueno aquí es aquí tenemos esto es la herrería el establo taberna cima helada descubierto vale aquí está el cofre cofre seguro que es mi cofre global vale mirad todas las cosas que tengo aquí pipi 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 tengo muchísimas cosas aquí algo a ver espada enrunada herrería 33 a mierda lo he cogido sin querer bueno voy a guardar cosas vale de momento arco ira ignea ira ignea vale los tengo tengo dos arcos de ira ignea así que este lo voy a guardar este lo voy a guardar también bastón bola de fuego este está descargado pero me lo voy a quedar vale iluminación lanzarrayos este me lo quedo porque hace 15 de daño eh y está bastante bien la espada esta la guardo el espadón enrunado lo guardo también y el hacha esta joder es que esta no esta hace más daño y esto lo guardo también y de armadura pues esto me lo guardo anillo tengo si aumenta tu sal 10 puntos aumenta tu mana 22 puntos resistencia mágica voy a ponerme lo de la resistencia mágica voy a ponerme mejor la resistencia mágica porque aquí los hechizos me quitan huésped borracho vete a dormir asqueroso mercenario vale ya está venga este no tiene mucha cosa que hablar bien importante de esta zona comprar comida vale y ver si tiene algo de interés que me pueda servir vale pero lo primero es la comida y a ver si descansando me recupera el mana porque en el vídeo anterior descansé y fijaos que abajo a la izquierda tengo el mana mesa de juegos no quiero no quiero jugar otra mesa de juegos muestra huella en este mundo la misión me la han dado nada más entrar huésped vale voy a guardar esto está muy guapo esto parece un puto antro pero es que está muy guapo como se ve todo al asqueroso a ver vale quiero beber algo y aquí está toda la comida que cuesta poco yo tengo muy poco dinero tengo muy poco dinero libro de ah mira aquí hay libro de fabricación y demás no puedo no puedo comprar mucho vale tengo muy poco dinero bueno chicos ya he vendido todo lo que he podido os voy a mostrar que tengo 266 de oro vale tampoco he podido venderle mucho estos anillos que no a ver eh anillo de mana y anillo de bronce voy a ver si se puede vender esto vale he alquilado una habitación por 10 por 10 moneditas que está barato a ver si me si me lo a ver no no me deja vendérselo vale pues nada aquí me han mandado una misión no sé misiones bueno si esta esta habla con la joven a eterna bueno si escucháis un un saxofón bueno un un molesto ruido de fondo es que tengo ya abajo de la casa al subnormal que no para de de dar por culo con el saxofón ahí esta a ver tu que quieres ah vale ostia estoy escuchando una tira que canta a ver vale es que estoy escuchando a la izquierda vale apuesta porque me ha dicho apostar no yo no quiero apostar a ver apuesta no uno uno es una apuesta cuatro beneficio potencial cinco peniques no yo para que quiero apostar tanto a ver vale no se de que va el juego este no lo se pero voy a a ver voy a hacerle una fotito vale vale tengo el serafín y dos arañas no es que no me deja interactuar no me deja interactuar vale son nueve ostia dieciocho dieciséis dieciocho pero esme los aumenta a diez por ello esme pierde un penique que van directo a ti vale fuerza de tu equipo veinte fuerza del equipo de esme veintiocho pierdes esta ronda esme gana lo sabía es es como una como un juego de magic parecido no quiero otra ronda no pero que pasa yo no a ver hija de puta que me quieres estafar o que me apoyé hasta la última partida es que a ver yo no quiero estar aquí dos horas jugando y encima me da las mismas ocho bueno el arquero vale ya son catorce y veintidós vale hacerlo cuesta cero peniques que van directamente a tu oponente vale tirar dado vale a veintiocho siete vale nueve joder y ocho pierdo otra vez pierdo otra vez ve fuerza del equipo eh pierdes esta ronda lo sabía a ver ahora tengo que ser rápido vale vete a tomar por culo ya venga ahí va coño que me quieres estafa hija de puta vale había escuchado por aquí a una tía cantar será esta ¿no? el cantar ¿eh? vale pero canta vale voy a poner no espera ajustes audio maestro a ver para que lo escuchéis ¿vale? joder pues suena bien ¿eh? joder suena bien suena muy bien si no fuera porque tengo el cabronazo del saxofón aquí dando por culo aquí al lado escucharía mejor pero bueno vale voy a ir a ver yo tengo que ir para allá pero antes quiero desbloquear hostia ese cachillo vale voy a matar a este a ver que me de comida ¿no? cangrejo bueno ¡eh! enemigo enemigo ven hijo puta ¿qué? toma cerdo asqueroso no tiene nada interés es un vagabundo no tenía gran cosa por aquí tiene que haber otra ¿eh? otro tío por aquí vale aquí un campamento pequeñito coño se ha quedado cogido el cursor y no giraba ¿eh? vas a morir perra coño que me vas a quemar el culo al puta vale espadas de plata la cojo porque es dinerico me cago en tu puta madre vamos que casi me deja en la mierda bueno me deja en la mierda joder la puta maga de mierda vamos a ver aquí ¿qué hay de interés? flechas poción pretzel es un pastel botas no cogemos hierba paz cofre a ver que hay bien muy bien muy bien me ha salido y bola de fuego muy bien y muy bien si que había cositas por aquí ¿no? bien vamos a ir ahora si que si a realizar la misión que me tiene preparada la chica esta ¿se la parte de atrás de esto? a ver cualquier día esto le pongo un mod al juego donde se escuche reggaetón ahí para que me sangren los oídos y entonces ya sea definitivo la tortura definitiva aquí los enemigos pegándome de hostias y encima el juego reggaetón vamos el primer día que juega eso me suicido venga dale pa'lante oye pues menuda carrita guapa aquí we are tiene carita de simpático prende el fuego vale ya ha prendido el fuego ¿no? vale a ver ya veo vale joder no me cuentes tu vida en serio bueno a ver yo le voy a dar a dar pa'lante vale vosotros lo pausáis leéis porque si no me va a pegar aquí venga hombre no sé que ha pasado que ha pasado le he dado tan rápido que no sé vale vino especiado vale a ver antes de comenzar uy antes de comenzar digo yo antes de proseguir más bien dicho un segundo que voy a ver pues antes de proseguir quiero decir que si no os habéis dado cuenta de lo que acaba de pasar eh tengo que decir que me ha gustado muchísimo vale me ha gustado muchísimo que en este juego se haya incluido la eh la relación entre dos mujeres vale porque esta es una mujer y esta enamorada de otra mujer vale eso en muy pocos juegos suelen salir no sé si será políticamente correcto o incorrecto pero me gusta que haya realismo vale me gusta que haya realismo en los juegos por lo menos algo de realismo y y en muy pocos juegos se pueden ver relaciones homosexuales vale muy pocos juegos quizás casi ninguno vamos diría yo vale yo tengo que ir o sea donde está esto me cago en tu puta madre mandame a otra punta del mapa no y es que encima por aquí no tengo nada averiguado pues nada pues vamos para allá pues me gusta que haya esa variedad vale me gusta que haya ese realismo en el skyrim con el tema de los compañeros y demás lo hicieron muy bien coño me ha cagado lo hicieron muy bien por esperad voy a descansar que coño es eso que hay allí marcado que coño es esto que hay aquí marcado no lo sé hay algo marcado allí en azul en el skyrim los compañeros los compañeros tú te podías casar con ellos vale y te podías casar tanto un personaje masculino con otro masculino femenino con femenino así y eso estaba muy guapo me gustaba mucho eso esa libertad vale que al fin y al cabo tenéis que tener en cuenta que vale no tengo que pagarle 10 a fin y al cabo tenéis que tener en cuenta que estos son juegos de rol vale y los juegos de rol lo que tú te tienes o sea lo que cuenta es que te sean inmersivos vale a ver antes del meridiano si pongo a ver 22 ahorita vale aquí serían las 8 ¿no? de la mañana pues eso los juegos de este estilo tienen que que ser inmersivos tienen que atraparte y si tú en cierto modo o en cierto punto no te identificas con el personaje pues como que pierde esa gracia ¿vale? vale solo a las 6 de la mañana me he equivocado por dos horas pero bueno las matemáticas no es lo mío pero bueno está amaneciendo está muy bien y me sigue marcando para allá vale bueno voy a ir hacia mi objetivo ¿vale? vale ¿qué pasa con el puto arco? ¿tengo el arco encima? ah no mierda que lo he quitado el arco control arco vale lo he guardado el arco porque estaba desgastado vale lo mato porque necesito comida ¿vale? para el camino eh cornamenta venado vale necesito comida para el camino liebres gallinas cabras ciervos eh de todo lo que me encuentro por el camino hay que recolectar ¿vale? todo joder joder con la niebla mirad que chulada pero que chulada hostia y estas rocas estas rocas moradas estas no las he visto yo nunca eh y esto significa problemas problemas porque aquí van a salir enemigos tochos ¿vale? seguro vamos a ir desbloqueando zonas vale elementales de hielo no los quiero ni en pintura vale un segundo voy a guardar porque me van a matar quieto 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 eh quieto que te estoy viendo que como se me hinchen los huevos te reviento vale a este quiero matarlo eh ah vale si coche que vienen que vienen no 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 porque ya vienen los dos goles ya vienen los dos goles que coño hay por aquí arriba que 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 estoy subiendo tanto hostia puta un troll vale ah dos troll 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 de escarcha le quito muy poca vida eh pero muy poca vida y le estoy disparando con flechas buenas eh vale coño ya vale está ahí bugueado voy a aprovechar para matarlo soy yo o se está haciendo más grande con cada disparo vale vale fuera este que me da grasa de troll vale cucu vaya 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 me ha pegado puta madre vaya me ha pegado se me está nublando la vista del golpe eh o sea de la hostia que me ha pegado me ha quitado casi toda la vida hijo de puta muere no 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 que aléjate aléjate hijo de puta bien fuera va por culo 3798 vale ahí va voy a ponerme más salud ahora se me rellena todo bien subida de nivel y se me rellena perfecto perfecto vieja hostias hostias esto es una mazmorra guapa eh esto es una mazmorra guapa que vamos a entrar vieja mishkashmur mishkashmur vale llevamos ya un ratito largo eh de vídeo hostias me voy ahora tienen que salir creo eh tienen que salir y cuando salgan me los cargo no salen no salen o si salen a ver voy a coger este voy a coger el bastón y le voy a freír los pelos del sobaco que mire 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 la debida que quita eh uh 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 ап um Demasiado, demasiado, demasiado Ahora se están peleando entre ellos Ahora se están peleando entre ellos Así que voy a correr Que se peleen, habido pringado Que se peleen entre ellos, vale Y cuando se peleen entre ellos Ya remato yo Las sobras, vale Para aquí Para aquí, para aquí, para aquí ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué mal! Fuego fatuo Enemigos Sí, son enemigos Ya he sido que no me gustaban las luces esas Bueno, voy a dar la vuelta, vale Y voy a intentar Alcanzarlo desde una posición más alta Ya sea Vale, bien, bien Ya se han revolucionado los enemigos Así que me vendrán a atacar Pero yo voy a coger la posición alta esta Y los voy a reventar desde aquí Es que de hecho esta es la forma de subir aquí, vale Al barco Porque Si no es que yo no Vamos, yo no encuentro otra forma Factible de subir, vale Son tres Y aquí parece que sí Que tengo buena posición Le he dado Le he dado Le quito mucha vida, eh Le quito mucha vida Hay veces que la flecha no la suelta, eh Hace el daño Pero la flecha no No hace la animación de flecha, eh ¿Dónde vais? Hijo de puta, cómo esquivan Dios, que dejéis de esquivar, coño Así me gusta Que os dejéis dar Coño Te la estás jugando Te la estás jugando, eh Así me gusta Así me gusta Que me hagas caso, coño Vamos a... No sé por qué Cojones Muchas veces Se queda cogido Y ese Y ese tintineo Estoy escuchando un tintineo De una campana No sé Tiene que estar aquí abajo Un enemigo, eh A ver Sí, mira, 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 mira Ah Cago en su puta madre, coño ¿Dónde me he metido? Vale, me mata Me mata porque no sé Dónde tengo que ir ahora, eh Hijo de puti Joder, tío Venga ya, macho Claro, si es que Me cago en su puta madre, coño Pero Si es que parezca Hay un puto pez en una pecera No sé dónde ir Qué asco, tío Vale, otro muerto Deja de moverte, coño Que te mueve más Que la compresa De una coja Joder Para tomar por culo Y ahora está aquí abajo El hijo de puta este Que verá La que te voy a dar Mira, aquí está No te preocupes No te preocupes Que esta vez sí que No me voy a caer Esta vez sí que No me voy a caer O voy a intentar No caerme con gilipollas Ea Se llama Ea Ea, pues toma Ea 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 Mirad lo poco Que le estoy quitando ¿Vale? Vale, yo puedo Cargar el objeto este Porque es que me está Ya matando Ira Ignea Vale, puedo Puedo cambiarlo ¿Vale? Para quitarle un poquito Más de vida Porque si no va a ser Imposible ¿Vale? Yo creo que la tía esta Ea Va a ser La La novia de la chica Que se llamaba Esta se llamaba Tarna, creo Mira, mira La de flechas Que hacen falta Para matar Al hija de la gran Puta Esta Menos mal que tenía Otro arco de repuesto Cargado Por lo menos Por la mitad ¿Qué pasa? ¿Eh? Ahora ya no Ahora ya no Nos ponemos tan chulas ¿No? Me has matado ahí Como un Puto subnormal Y ahora Yo te voy a matar a ti Como una subnormal Ea A tomar por culo Ea Hija de puta Vale Voy a ir por aquí Mejor Porque el loot Como no desaparece De ahí abajo A ver Voy a ir por aquí Porque lo mismo Por aquí Ya me da la opción De De la puerta ¿Vale? Ah, mira Esto Vale Esto es un trozo De madera Supongo Y abajo Estará Lo que tengo que recoger ¿Vale? Cesta Y cierra Nada Bien Cristalito Oh Oh, oh, oh Eso me ha gustado mucho Eso me ha gustado mucho Un alma Un cristal de alma Lleno ¿Vale? Cofrecito 142 peniques Muy bien Vale Esto lo han hecho Muy mal ¿Eh? Porque ahora ¿Cómo coño Salgo yo de aquí? Pasar a través De la fisura ¡Tu puta madre! A ver Vale Lo han hecho Muy guapo Vale Lo han hecho Muy guapo Pero ahora El problema Está En subir Otra vez Ahí arriba Vale Voy a dar Voy a dar La vuelta Al barco ¿Vale? Porque lo mismo Hay alguna Escalerita O algo Que me permita Subir ¿Vale? Lo mismo A ver Pasar a través De la fisura Vale Vale Tengo que reconocer Que está Muy guapo Eso ¿Vale? La forma De escapar Está muy guapa Mierda Me ha cogido Una placa De hielo Bien Y ahora Supuestamente Es esto Lo que tengo Que coger ¿No? Que raro ¿Es que es esto Lo que tengo Que coger ¿O qué? No me lo explico Es esto Lo que tengo Que coger Pero no me deja Objeto A ver No 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 me lo explico ¿Vale? No me lo explico Marino Náufrago ¿Vale? No me lo explico ¿Vale? ¿Para coño Aquí una mochila Flotando Abonada Pues para mi Dinerico Pues nada Pues voy a guardar Aquí la partida Y se va a quedar Porque llevo ya Bastante tiempo Jugando Y esto ya Está pasando De castaño Oscuro Así que Guardamos la partida Y Intentaré Por mi cuenta ¿Vale? Cuando tenga ya Un tiempo Libre Intentaré Coger La mierda Esa Porque parece Que ser Que se ha bugueado ¿Vale? Será un plano Una carta O lo que sea Pero es lo que me hace falta Para continuar Con mi misión Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima